Pues queremos agradecerle a lo que es la Policía Nacional porque sí hemos visto el resguarde, el apoyo que nos están ofreciendo porque hemos venido a visitar a unos familiares y ellos siempre están apoyándonos, dándonos toda la seguridad necesaria para que no nos vaya a pasar nada y evitar cualquier tipo de accidente también en lo que es la carretera hacia acá, hacia el cementerio. Es bueno venir a recordarle con los familiares que estaban difuntos para pasar un tiempo amenas con ellos. Es cierto que a veces son momentos tristes pero a la vez alegrarles el día y hacerles un gran homenaje el día de hoy.